¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. ¿Alguna vez llegaste a pensar que la comunidad de internet no podía tener tanto resentimiento hacia una sola persona? Pues para la mala suerte de esta persona nos equivocamos, ya que tanto Carla Panini como Américo Garza lograron que miles de millones de personas les agarren un resentimiento increíble. Luego de que saliera a flote la traición que cometieron en contra de Carla Luna desde el momento en el que en Twitter volvieron a ser tendencia, la imagen de ambos ha sido utilizada para memes, críticas y hasta para inspiración para hacer piñatas. Así como ya te lo había platicado en un video, no solamente le hicieron piñata a Carla Panini, también ya se la hicieron a Américo Garza. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que Carla Panini estaría buscando limpiar su nombre a como dé lugar, y para eso ya tiene un plan entre manos. De acuerdo con información publicada por el portal La Columnaria, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante viajó a Monterrey para poder tener un encuentro personal con Carla Panini. Y no, no estamos hablando de ese encuentro personal como el que tuvo el señor Felipe Silva. Se está especulando que la comediante va a brindar su postura sobre el audio y las diferentes pruebas que presentó la familia de Carla Luna. Esta entrevista podría ser parte del programa de Gustavo Adolfo Infante que tiene en su canal de YouTube, llamado El Minuto que Cambio Mi Destino. Algunos usuarios de redes sociales piensan y están completamente seguros de que Gustavo Adolfo Infante no va a remeter directamente contra ella, sino que al contrario la va a presentar como víctima de toda esta situación, principalmente para que todo México finalmente pueda perdonarla por haberse metido con el esposo de la mujer que era su mejor amiga y compañera de trabajo. La columnaria mencionó que de acuerdo con información proporcionada por una fuente, la cual quiso permanecer anónima, al parecer el interés de Carla Panini es contar su verdad, ya que ella está cansada de todo lo que se dice de ella y que al parecer está buscando dejar en claro que ella no fue la mala del cuento. Supuestamente en un principio Carla Panini buscó darle la entrevista exclusiva a Televisa, en específico al programa llamado Gente Regia. Sin embargo los productores se negaron rotundamente al mostrarse imparciales desde el inicio del caso. Por su parte lo que va a hacer la comediante, además de presentarnos su versión, sería mostrar pruebas y testimonios de cómo se fue forjando la historia, por la cual todo el mundo la conoce hoy en día. Hasta este momento no se tiene ni siquiera la información sobre la cantidad de dinero que puede obtener tanto Carla Panini como el señor Gustavo Adolfo Infante. Como ya lo mencionamos hay muchísimas personas que creen que por lo mismo de que Carla Panini contactó directamente a Gustavo Adolfo Infante para contarle su verdad, piensan que el periodista se va a poner de su parte, porque bueno, la va a tener enfrente. Y no es como que en ese momento él se vaya a poner a discutirle y decirle sabes que eres una pésima amiga, qué mal plan, bla bla bla. Al parecer en esta entrevista no solamente va a dar sus declaraciones Carla Panini, sino que lo hará junto con su maridito, Américo Garza. Al parecer esta plática, según el periodista, será abierta, profunda, objetiva y sin lineamientos. Supuestamente mencionaron que Gustavo Adolfo Infante ni siquiera conoce a la pareja, por lo cual aseguran que esta entrevista será muy imparcial. Y es que precisamente de la boca de Gustavo Adolfo Infante salieron unas declaraciones, en las cuales mencionaba... Voy con mucho gusto, con rumbo a Monterrey, Nuevo León. Tengo una entrevista importante, una entrevista exclusiva, allá en Monterrey, que estaremos trayendo para ustedes entre viernes y sábado. Hay temas escabrosos, temas importantes, temas que la gente quiere saber. Claro. Y que yo quiero preguntar. Claro, claro. Yo quiero preguntar. Yo, como lo dije desde el día uno, no soy juez, no soy ministerio público, no tengo nada personal, tampoco son mis amigos, no son mis compadres. Yo nomás voy a preguntar lo que la gente quiere que uno... No hemos escuchado la otra parte. La otra parte de esta historia no se ha escuchado. Yo no la he escuchado. Yo no los conozco. Quiero conocerlos. Quiero preguntarles. Este es, sí, del señor Américo Garza y de la señora Carla Panini, a quien estaré entrevistando en Monterrey, Nuevo León. Este, yo desde el día uno que empezó todo esto, he levantado la mano, lo he solicitado y sin conocerlos, aceptaron la entrevista, no me han puesto una sola condición. Entonces, estaremos por allá. Yo no sé ustedes, pero en realidad estoy más que ansiosa por ver esta entrevista. No tanto por lo que tenga que decir Carla Panini, porque ya sabemos que se va a tratar de defender y se va a excusar. Pero principalmente quiero ver cómo se va a comportar Gustavo Adolfo Infante. Él sabe que la mayoría de las personas están en contra de Carla Panini y Américo Garza, así que no sabemos si en este caso esta entrevista en realidad va a ser, como lo dicen, imparcial. Esto fue a Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Qué te imaginas que vaya a decir Carla Panini en esta entrevista? ¿Cómo crees que se comporte Gustavo Adolfo Infante al estarla entrevistando? Recuerda que para que no te pierdas el seguimiento de esta noticia, puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Además en Facebook, no olvides apretar el botón de seguir, el cual está justo aquí. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto, bye.